Música Estamos celebrando el 50 aniversario de la Osteo Mirandés y de la dirección de Vicente Arriba y bueno, pues empezó la idea un poco así de manera tontuna de vamos a coger unas coticos, unos vídeos y bueno, pues luego nos vinimos viniendo arriba de que, fíjate y si hacemos esto y esto otro y bueno, pues con toda nuestra ilusión, con mucha ayuda de mucha gente hemos tocado en las narices lo más grande Y gracias por acompañarnos en esta celebración de los 50 aniversario de la Osteo Mirandés Alcanzar 50 años es un hito que merece ser celebrado ya que no está al alcance de cualquiera y para nosotros hoy es un gran hito Hablar de la Osteo Mirandés es hablar de Vicente Arriba 50 años como director turístico y esta tarde queremos hacerle un merecido homenaje La historia de nuestro coro se remonta al año 1964 Vicente entonces estudiaba para cura y dirigía el coro del seminario Cuando volvió al pueblo el párroco don José Herald conocía sus dotes musicales le pidió colaboración para cantar en dos bodas que se celebrarían y se verían Vicente cogió el encargo y así el Osteo dio sus primeros pasos Por entonces solo cantaban en el Osteo chicas y el que llevaba muchos años con los reyes rodeado de tantas chicas estaba tan contento y ahí conoció a la que hoy es su mujer Las actuaciones fueron un éxito y a partir de ahí proseguieron los ensayos y el coro empezó a formar parte de la vida de Miranda Se cantaba en todas las celebraciones especialmente en fiestas patronales dentro del programa no faltaba nunca la actuación de las auroras el día del anciano y la emocionante ofrenda a la Virgen También la figura del coro se hizo imprescindible en funerales y navidades Me vienen a la memoria personas que han significado mucho en este coro y que hoy ya lo están Teodoro Juan Rieta acompañado con su orro Emi con su eterna sonrisa José Antonio Jonás Andión encabezando la aurora del día del niño José Antonio Tápiz y sus jotas a la Virgen del Castillo y María Pilar que apoyaba a Vicente en la dirección de las voces Se os echa mucho de menos y nunca, nunca os olvidaremos Como decía al principio quien ha estado siempre ahí es Vicente Ripa una persona entregada en todo lo que ha hecho Nos ha renegado mucho una especie con razón y otro no tanto pero le pedimos mucho y lo que hemos aprendido Entre los logros conseguidos figura la grabación de un disco y un bonito concierto que dimos en esta misma sala Hemos pasado grandes momentos Hemos reído Hemos llorado Pero nos quedamos con los Haciendo muchos recuerdos como ese día que vivimos a Toledo en el año carranciano donde tuvimos la pasión de cantar en la catedral Fue emocionante En los últimos tiempos ha habido algunas incorporaciones y también algunas bajas es normal Pasan todos los coros Pero a todos a todos recordamos con cariño Voy a hacer una mención especial en nombre de todos a una persona con mucha voluntad que hace un gran papel en el coro Ella es Marieta Gracias por estarse traído Como veis el coro sigue más vivo que nunca No tenemos más que palabras de agradecimiento para Vicente que ha conseguido que un grupo de personas sin conocimientos musicales formemos un gran conjunto Muchas gracias a yo y muchas celebraciones a nuestras espaldas Seguramente nos queda mucho por lo que cantar y debemos seguir con la ilusión que hemos tenido todos estos años Tenemos algunos años más que cuando empezamos pero siguen intactas nuestras ganas de ponernos a tus órdenes para que Miranda pueda seguir contando con nosotros Vicente No puedo más que decirte en nombre del coro que muchísimas gracias y que la vida de mi Castillo tiene que estar muy orgulloso de ti Hoy sin duda es un día en que con acento abrazado Miranda canta gozosa Muchas gracias Bueno y ahora vamos a comenzar con los giganteños que nos van a dedicar unas canciones ¿Vale? Pues pasamos ya Ya se ha acabado la emoción ya que empieza la música venimos aquí como teloneros y ayudantes un poco del coro nos ha pedido que se ayudemos un poco estos días y no sé ya como os ha podido dicho y todo visto ha sido unos momentos de gran emoción y no sé si lo que decir como lo tiene que haber parado pero bueno que pinta la música ¡Venga! Ha pedido jodido de yo yo Estoy metido en un río y no sé cómo voy a salir Me buscan unos amigos por algo que no cumplí Me juré que había cambiado y otra vez me perdí Estoy tomando estomado y por eso vine a mí y por eso vine a mí Abárrate fuerte a mi María Abárrate fuerte a mi María Esa noche está más fría y no consigo dormir Abárrate fuerte a mi María Agárrate fuerte a mi María Agárrate fuerte a mi María que tengo miedo y no te puedo creír Mañana cuando despiertes estaré lejos en ti No creo que pase nada de otras peores a mí Si acaso no vuelvo a desprender Olvida que te he de sufrir No quiero si desaparezco que nadie recuerde que es mí Agárrate fuerte a mi María Agárrate fuerte a mi María Agárrate fuerte a mi María Esta noche está más fría y no consigo dormir Agárrate fuerte a mi María Agárrate fuerte a mi María Agárrate fuerte a mi Te tengo miedo y no tengo dónde ir A mi María Y no llores más por mí Volveré a amor Y no llores más por mí Y algún día Escapararemos de aquí Agárrate fuerte a mi María Agárrate fuerte a mi María Agárrate fuerte a mi Te tengo miedo y no te puedo creír ¡Aplausos! 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 ¡Buenas tardes amigoísimos y amigas de Miranda! Yo no sabía que esto iba a ser así. Yo pensaba que era un homenaje al Orfeón y que Vicente Arnipa era uno más. Pero estoy demasiado emocionado. Porque evidentemente Miranda si ha tenido un Orfeón, un coro como queramos, ha sido gracias a ellos y a ellas y a los que no están. Han citado a Teodoro Jaurieta, la mejor persona que había de Miranda. Han citado a Jonás, alegre, siempre contento, siempre dispuesto a cantar. A José Antonio Tápiz, que además de ensayar siempre a los bajos, colaboraba con las letras de las canciones y ha citado a María Pilar, la que me ayudaba. A ensayar a las Sopranos y Contratos. Y solamente me quedaban a mí los tenores. O sea que hacía lo más fácil. Y luego renegar, renegar mucho. He renegado muchísimo. Renegando, conocí a mi mujer. Estoy renegando, porque lo negué. Así que muchas gracias a todos y a todas por haber estado en este concierto. Y evidentemente yo tenía pensado ya dejarlo, pero no puedo. Y no puedo por dos o tres cosas. Primero porque cuando alguien se muere en Miranda, la gente que viene de Miranda, de fuera de Miranda, dice un poco. Pero que vino a encantado. Pero que funeral más bonito. Y eso os lo dije ya una vez. Una vez a una mujer, que ya hace muchos años que murió. A la hornera. La hornera, amiga de mi abuela. Que me decía, cuando me muera, quiero que me hagas un funeral bonito. Y luego a la rosa, la churrera, que siempre me decía lo mismo. Y es tremendamente satisfactorio hacer que la gente que ha sufrido en ese momento una pérdida, que al final tengan el consuelo de que el funeral ha sido bonito. Y las fiestas. Y cuando hay celebración en la iglesia. Y tantas y tantas cosas que el coro, con lo que puede, hace. Vamos a hacer un concierto reduciendo, porque como ha habido tantas cosas, vamos a reducir, porque estaréis muy cansados, vamos a hacer cuatro o cinco brillancicos. Y así no nos cansamos todos. Y nos vamos de todos de... Satis, 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 satisfechos, satisfechos. Y sabiendo que el coro de Miranda vive y vivirá. Tu noche de Dios, tu noche de paz, Y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al Rey, eterno. Duerme, niño Jesús, duerme, niño Jesús, duerme, niño Jesús, duerme. Por favor. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad, prospero año y feliz día! Y no queríamos cantarlo, así que yo por mi parte muchas, muchas, muchísimas gracias. Bueno pues Vicente, no hemos acabado todavía. ¿Tú te vas a sentar? Porque ya no nos hace falta ni director. O sea que oírme y callar, ¿vale? O sea que oírme y callar, ¿vale? Oírme y callar, ¿vale? Y con tesoro, un corazón por batuta, un trabajo y con tesoro, lo que larga esta mirada. Mi tenteza los veo, mi tenteza los veo, contemplando hay compasión. Y volvemos cantando a Miranda y a sus gentes, nuestra virgen del castillo se emociona y nos tropece. Miranda escucha orgullosa a un grupo de mirandeses, entonando sus canciones, dirigidos por mi tente, dirigidos por mi tente. Sentimiento y emoción. Desde larga hasta la hernia, sentimiento y emoción. Que hasta el cielo se estremece y deja brillar al sol. Y deja brillar al sol, cuando canta en los feos. Y volvemos cantando a Miranda y a sus gentes. Nuestra virgen del castillo se emociona y nos protege. Miranda escucha orgullosa a un grupo de mirandeses, entonando sus canciones, dirigidos por mi tente. Mi tente, mi tente, mi tente, mi tente. Mi tente, mi tente, mi tente, mi tente. ¿Qué quiere decir unas palabras? Hola. Oye, yo quería decir a nivel personal, un poco al coro, que en su momento yo no pude, hace 19 años. Emocionalmente no pude, pero ahora, dentro de la serenidad, cuando el funeral de Ojonás hicieron unas canciones no extraordinarias y unas jotas dedicadas a él, especialmente. Entonces, muchas gracias, que nunca os había tenido ocasión de daros las, os las voy a llevar a él. Aplausos. Bueno, creo que por aquí ya pueden continuar. Y ahora les pido un poquito más de paciencia, porque ahora llega un plato muy bonito y un plato también sorpresa. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra paciencia. Vamos a hacer unos poquitos temas a Camila y luego unos cuantos con el piano. Esperemos que nos guste. Aplausos. Vamos a hacer una muestra de nuestro repertorio de gospel. Llejamos ya cinco años, eh, actuando sobre todo en Baluarte, y hemos montado más de diez programas distintos. Uno de ellos es el de gospel, con el que hemos estado este mes en Tafalla, en Baluarte por dos veces. Y bueno, os mostramos una pequeña selección de estos temas. Normalmente vamos con un quinteto instrumental, saxofón, guitarra, bajo o contrabajo y batería, conmigo al piano y voz. Vais a escuchar en esta ocasión la versión reducida, porque aquí, bueno, no sé si tuviéramos Camila. Silencio. Este Dinitifale suado ha sido, muy, bueno. Este Cisno. Pero adouast. Este Cisno. Este Cisno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 Y las personas que son de la Junta, del coro, van a subir y te van a hacer entrega de una placa para que tengas un recuerdo de todos los componentes del coro. Gracias. Y ahora pediría también, por favor, que suba Mari Elcano. Gracias. Vale, pues nada, muchísimas gracias.